Música Don Fausto casi me lleva el diablo ¿Por qué? Por poco veo la luz al final del tunelito Miren Don Fausto Ese chucho anda uniformado como usted Abrele Abrele Espera que le voy a caer yo Fofó, el encantador de Kuzukos Si no te va a pasar nada boludo Así de ver a mi mamá ¿Qué pasó? No te va a pasar nada Leticia Carolina ¿Y qué le pasó? ¿Me estás viendo aquí parado? Ay, si algo pasa yo respondo Pero yo resulto Dale, dale, dale Pati, dale Dale, ¿qué? Dale vos que yo no me puedo ni una Que le pasó a mi mamá Ya está la niña ¿Qué pasó a mi mamá? ¿Qué pasó a mi mamá? Y ya está la niña La niña Y ya está la niña ¡Suéltala! ¡Suéltala, Ericka! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡No, no, no vaya a la casa! ¡No! ¡No! ¿Lo puedo yo? ¡Ja! ¡Aquí están en Malaprieta! ¡No! 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 Mis buenos amigos de El Salvador UnClip, en esta ocasión me dejé venir para el maravilloso municipio de Tecapán, un municipio bastante fresco, pero sobre todo bonito. En esta ocasión está celebrando sus festejos patronales, y si ustedes quieren ver detalles, quédense conmigo, porque esto es El Salvador UnClip. ¿Qué es lo que podemos encontrar si se vienen para Tecapán? Pues acá a mi lado derecho, pues como pueden ver, hay unos deliciosos dulces típicos, algo bastante tradicional en nuestras fiestas patronales de cualquier municipio. Si ustedes se dejan venir para acá, pueden disfrutarlos, pueden compartirlos con la familia. Algunos dulcitos como los dulces de nace, dulce de coco, conserva para ser específicos. Estos dulces son bastante tradicionalmente vendidos en cada uno de los festejos patronales. Y en Tecapán, pues, no es la excepción. Los tradicionales dulces de camote, un dulce bastante delicioso y sobre todo bien consumido tradicionalmente por nosotros como salvadoreños. Los tenemos en esponjitas, no es porque esté vendiendo, sino porque son dulces bastante deliciosos que pueden encontrar en cualquier feria. Y acá en Tecapán, pues como les digo, no es la excepción. Déjense venir para acá y dejen la oportunidad de disfrutar y sobre todo bailar, compartir con la familia, pasar un momento de sano esparcimiento en un lugar fresco y sumamente diferente. Música 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 Y para hacerle la invitación a usted me encuentro con mi buen amigo el alcalde Jaime Marteos. Sí, gracias Arturo. Para mí es de honor y de satisfacción que estés acá. Un placer saludarles. Aquí estamos, pues, estamos disfrutando de nuestras fiestas patronales. Comumente es lo que hacemos cada año y las fiestas patronales de nuestro pueblo son del 2 al 8 de diciembre. Amigo, cuénteme, ¿qué es lo que se viene en la programación para los próximos días que quedan? No, y nada, aprovecho el momento siempre para saludar a nuestro pueblo y a la vez hacer la invitación, que pues el día de mañana vamos a tener actividades siempre recreativas, deportivas, vamos a tener un palo encebado y otras actividades deportivas y también aprovecho el espacio para invitar a mis amigos y a todas las familias del municipio a que asistan a las fiestas patronales, ya que el día de mañana vamos a tener una fiesta bailable con la banda musical LL y acompañada por supuesto con una disco. Las fiestas las hacemos para el pueblo, ya que nos corresponde hacer estos momentos de recreación, de esparcimiento a nuestro pueblo y invitamos a todas las familias del municipio a que asistan a la fiesta y que también asistamos y que nos divirtamos lo más sanamente que podamos y de eso se trata, que mañana es recreación, esparcimiento, bueno, tenemos de todo un poco. Yo creo que a la familia, a los niños, a los adultos mayores, el llamado, pues estamos haciendo actividades que van enfocadas al beneficio de ellos. Excelente amigo, bueno, agradecerle la invitación al público, pues ya saben, si ustedes quieren disfrutar y pasarla bien y sobre todo compartir con su familia, déjense venir para el hermoso municipio de Tecapán. Amigo, algunas palabras para nuestros amigos lejanos que nos visitan siempre acá en Tecapán. Sí, un saludo muy especial para nuestra gente que ha venido de Estados Unidos y que está aquí en Tecapán y que viene cada año a disfrutar de nuestros fetejos patronales. Igual aprovecharles, darles la bienvenida al municipio y está, bueno, el merteo, es amigo de todos y un saludo muy especial de parte mía. Así que ya saben, si ustedes quieren disfrutar, pasarla bien, bailar y comer rico, déjense venir para el bonito lugar de Tecapán, porque aquí los esperan con sus fetejos patronales. Y algunas otras cositas que no se hacen desear en las fiestas patronales de Tecapán, pues son las tradicionales artesanías, en donde no solo encontramos artesanías tradicionales, sino también algunos accesorios bastante bonitos. Si usted viene a la feria, pues tiene que comprarse uno de esos anillas de fantasía. También están las tradicionales cadenitas, las cadenitas que lo hacen ver bastante bien a uno. Y no solo eso, sino también los juguetitos, juguetitos para los pequeños, para los pequeños que les cantan las burbujitas. Déjense consentir y cómprense uno de estas cositas y regáleselo a su novia, a su novio. También relojes para los caballeros, relojes bastante atractivos que lo hacen lucir sumamente bien a uno. Llaveros de diversos tipos, sino también tenemos de muñequitos, llaveros bien bonitos que lo hacen lucir bien a uno cuando anda con sus llaves. Déjese venir y consentir sus pequeñitos gustos. El fresco municipio de Tecapán celebra sus festejos patronales del 2 al 7 de diciembre, donde usted tiene la oportunidad de visitarlo y compartir con sus seres queridos de muy buen ambiente. La noche es amenizada por diferentes orquestas y discotecas que le ponen muy buen ambiente al lugar. Así que si usted quiere darse su bailadita, déjese venir para Tecapán. Tecapán es un municipio que es identificado por ser muy fresco, bastante seguro y sobre todo que le da muy buen ambiente al visitante. Así que si usted quiere compartir, pasarla bien, este es el lugar idóneo. Y pues para finalizar los festejos patronales, el 8 de diciembre hacen lo que es la fiesta religiosa. Un ambiente muy bueno en donde los religiosos tienen la oportunidad de desarrollar sus actividades en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María. Así que ya sabe, si usted quiere turistear y visitar un hogar diferente, déjese venir para Tecapán que está de fiesta. Y para darle la bienvenida a la temporada navideña, un ambiente bastante bueno, único y sobre todo seguro. Si usted quiere disfrutar de nuestro contenido y sobre todo no perderse ninguno de los lugares que andamos visitando, lo invito a que esté pendiente de El Salvador Aún Clip en las diferentes redes sociales como Facebook, Noticias Televisión Zuloteca, en nuestro canal de YouTube y además de eso nuestro sitio web TVU Edición Digital. Estamos visitando lugares impresionantes que solo tiene nuestra tierra salvadoreña. Vea nuestro Pulgarcito de América desde otra perspectiva y disfrútese cada lugar que visitamos. Esto es El Salvador Aún Clip.